En la piscina con más de 10 millones de orbes y poder encontrar este pen. ¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy les voy a confesar que este video me tiene un poquito nerviosa y es que el oso me acaba de retar a meterme en una piscina con orbes que no sé si saben lo que son pero son como estas pelotitas como muy gelatinosas de colores súper lindas que metes en el agua y se abomban, se hacen como más grandecitas y no sé si tenía la oportunidad de tocarlos cuando están dentro del agua pero mi mamá de hecho los usaba como adornos dentro de la casa y son así como muy babosos pero lo divertido es que son como de muchos colores y no sé, tengo como curiosidad de saber cómo es esa sensación de tenerlos así como encima de ti debe ser súper raro así que realmente nunca me imaginé meterme en una piscina con orbes pero bueno, acepto el reto pero esto no es todo el oso me va a esconder una cosita muy chiquititita en el fondo de la piscina ya que no se imaginan que es, miren, esto es bullying señores un penny, una monedita súper súper chiquitita y oh my god, ustedes creen que yo de verdad pueda encontrar esto yo lo veo casi imposible pero si ustedes creen que lo voy a lograr si ustedes confían en mí y en mis capacidades exploradoras denle like a este video y ahora sí, de una vez vamos a llenar esa piscina de un montonero de orbes conmigo ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ya están creciendo! ¡Muy no se de aquí a mañana! ¡Gracias! Bueno señores, esto se quedó toda la noche reposando a ver si esas bolitas crecían. Le tuvimos que poner hasta una bolsa negra y un cartel que dice que ¡DAN TASH PLEASE! ¡Ay me encanta! Aquí está el oso que no tuvo infancia Mira que grandes están Quinta full de bola Mira Amores, están grandísimas A ver, levántalos Mira Aquí estamos, tuvimos que dejar eso toda la noche Para que los hobbies absorbieran la humedad Y se hicieran más grandecitos Así que vamos a ver si cumplimos el reto Tenemos que encontrar ese peni chiquito En menos de 3 minutos Vamos a ver ¡Qué rico se siente! Preciosura, ustedes tienen que probar esto Una vez en la vida Aunque sea, esto está demasiado rico Es como si se hiciera un masaje corporal Aquí ¡Súper rico! Yo nunca pensé que esto fuera tan relevante ¡Ay, me encanta! Voy a pasar todo el día aquí ¡Ay, qué rico! Miren, miren los colores Y son súper suavecitas Así como babositas Y bueno, vamos a lo que vinimos Hay que lanzar este peni Creo que lo va a lanzar el oso Me va a hacer la maldad, ¿verdad? Así que sin llover lo va a lanzar Y en menos de 3 minutos Va a haber que encontrarlo Pero ustedes confíen en mi Que yo en menos de un minuto Lo voy a hacer Chocanla ahí Choca tus rincos Si se puede Bueno, aquí tenemos una mano inocente No tan inocente, no crean ustedes ¡El oso! Va a lanzar el peni Y hagan changuitos Changuitos y concentración Que se vamos a lograr Vamos Ok, reducción Ok A la cuenta de... 3 ¡Ay! No, esto es imposible No me voy a poder hacer a más Ay no, yo Se los voy a ganar estos a más Esto es imposible Dame una pista por lo menos No, búscalo, búscalo Ay Dios, miren, son demasiadas A ver, ya va Ya va Espera Yo lo sentí por aquí Lo escuché No, es que son demasiadas Mira esto Es imposible Llevas un minuto veinte Ay, ay, ay Yo puedo Espérase un momento Concentración Ya la moví Porque estaba por aquí Ay no se sienten nada No se sienten nada No se sienten nada No se sienten nada Absolutamente nada Se sienten la bonita No, 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 no Está bien Ay, veo un colorcito Mira uno que es como rojito No, no, no Pensé que era eso ¡Ah! ¿Cuánto me quedas? Van dos minutos Ay, 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 ay No, no Hay que dar por vencida Pero está horrible No va a poder Te quedan treinta segundos Dios Lo logramos, señores Lo logramos ¡Aaaaaaaaaaaaaa! Yo pensé que esto no iba a pasar Ahora quiero saber que me voy a ganar ¿Gané? ¿Que nos ganamos las procesuras? A ver No puede ser Bueno, te ganaste un besito mi amor Osea que un solo besito Un solo besito ¿Puede ser? Unos cuantos No, no Yo lo hago más rápido Yo voy a hacer en 30 segundos Uff, total es demasiado ¿Ah si? ¿No vas a hacer en 30 segundos? Ni siquiera necesito 30 15 Vamos a hacer ganar No, no me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter ahí amor En menos de 30 segundos Amor, no me voy a meter ahí Fue idea de él Menos de 30 segundos No me voy a meter Anda, si lo consigues en menos de 30 segundos Te prometo que no te hago ni una sola bromita más No me voy a meter amor, en serio No me voy a meter amor No me voy a meter amor No me voy a meter No tienes que meterte nada más con la manito Ok, metiendo Dale, voy metiendo los brazos Sí ¿Sabes que no me vas a hacer ninguna broma más? No Bueno, si lo logras No, que hago ninguna broma No Te voy a dar una ventaja más ¿Cuál? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cuando la lanzas? Ah no, dame 5 Ok, lo cambié para ti 30 segundos, dale, perfecto 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 Ok, estás listo Estoy listo Estoy listo, estoy listo Estoy listo de entrenar bien duro Ay, no sé qué Ay, no sé qué Ya dijiste que sí Ya Reto aceptado ¿Cuántos segundos te mediste? 30 30 segundos para encontrar esto ¿Y puedo ver dónde lanzas? Bueno Puedes verlo solamente por esta vez Dale Ok Llegó el momento Que estaba esperando ¡Noooo! ¿Sabes lo pasado? Mira, yo como estoy... Mira mi pelo Está bien lindo, debes quejárselo Mira lo que sientes De verdad Pero es rico, ¿verdad que es rico? No es rico, ¿qué? No es rico, ¿qué? Me jugaste, me golpeé la cabeza y todo Ay... ¿No me vas a perdonar? No Me voy a meter un ratico Si es pasada, espérame enfude, viene con ese cuidado ¿Cómo te sientes? Mira que relante Se siente muy rico, pero me metiste aquí con todo en mi ropa Ay... Una pequeña travesura Siempre me estás haciendo broma Y la gente en la calle siempre me para y dice Oso, ¿tú te cortas mi mamá? ¿Con qué? Y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo el video Y que hayan reído conmigo de la cera vestura que le hicimos al señor oso Nos amamos muchísimo, muchísimo Si quieren ver más videitos así en el canal Y los sacaré de bravo Denle like al video Dejen su manito arriba y abajito Que si lleguemos a 100.000 likes en este video Les prometo que prontito viene un video no de una travesura ¡Vámonos! Olviden lo que dije Un videito ustedes saben, tranquilito Lo queremos muchísimo Si están en el canal, no olviden suscribirse Para que nos vemos siempre, siempre por aquí Todos los miércoles y domingos No olviden que tenemos sorteo en Instagram Les voy a estar regalando nada más y nada menos De 500 dólares en Amazon Duker Para que hagan todas las copas que quieran por internet Y si todavía no nos sigues en el canal de Vlog Tu vida es muy triste y aburrida Corra y síguenos para que te rías mucho Y te diviertas con este par de locos Ahora sí, nos vamos porque Esta piscina está muy rica Pero... ¡Es hora de volar a casita! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Buy! ¡Buy!